Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta es una muy lamentable, tiene que ver con la italiana María Teresa de Filippis la primera mujer que corrió en Fórmula 1 y como sabemos murió a los 89 años de edad como sabemos, ella, María Teresa de Filippis, fue la primera corredora, fue la primera mujer que corrió en la Fórmula 1 y ha fallecido, como dice acá, a los 89 años de edad y como sabemos, esta mujer abrió el camino para los pilotos femeninos en el año 1958 en su debut, cuando debutó en el Gran Premio de Bélgica de ese año y luego repitió en dos ocasiones y luego repitió en dos ocasiones esta técnica la repitió en dos ocasiones en los Grandes Premios de Portugal e Italia y no se repitió hasta 1974 con otra italiana y ella precisamente en el Gran Premio de España de ese año del 74 fue la primera mujer en puntuar en Fórmula 1 así que espero, así que mis más sentidas condolencias a María Teresa de Filippis y bueno, que en paz descanse y espero que pueda correr y espero que pueda correr en el cielo con otros pilotos grandes de Fórmula 1 como James Hunt como Juan Manuel Fangio como Irton Senna o como el que remurió el año pasado Jules Fianchi así que mis más sentidas condolencias para todo el pueblo italiano y para toda y para toda la generación femenina del automovilismo bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TFGoyoteF1 adiós camifuera